La vida entre el mar Abre los amas que observan Los sangre y las penas De las miradas que cruzan Y si no intentemos que dejar de mirar No puede cambiar la verdad Es evidente Queremos vivir en presente Sin olvidar Que ellos existen y siempre El miedo es un rostro No habrá en paz de dar No habrá en paz de dar No habrá en paz de dar No habrá en paz 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 Te probarás 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 Gracias.